Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, una vez más les acompañamos para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, por ejemplo, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Julio, buenos días. Hola a todos y todas. Hoy día vamos a conversar sobre el desarrollo socioemocional temprano, qué podemos entender como la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar los suyos, sus comportamientos y relacionarse con otros. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y el humor son todos parte del desarrollo socioemocional de un niño y una niña. De todo esto vamos a estar conversando esta mañana con alguien muy interesante. Como dice Macarena Silva, va a ser un programa muy entretenido. Bueno, para abordar justamente la materia, contamos en el estudio con una invitada muy, pero muy interesante y que sabe mucho. Pero antes de presentarla y entrar en materia, les invito a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD, que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl En la primera infancia podemos ver que se comienzan a identificar y observar los orígenes de las relaciones sociales, la interacción con los padres y otras personas que producen muchas emociones, como la alegría, por ejemplo, la satisfacción y enojo, entre otros. En esta etapa podemos empezar a conocer cómo el niño o la niña expresa varias emociones y cómo asimila la de otros. Bueno, del desarrollo socioemocional temprano vamos a conversar con Javiera Navarro, directora del programa de vínculos temprano de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Primero, gracias Javiera por acompañarnos esta mañana de domingo. Hola, muchas gracias por la invitación. Javiera, ¿qué se entiende exactamente por desarrollo socioemocional temprano? Yo creo que lo más importante es entender que las emociones tienen que irse ajustando los niños para lograr ser manejadas adecuadamente por ellos. Las emociones en un principio son básicamente sensaciones de placer y displacer y están muy teñidas por lo sensorial en una guaguita recién nacida. Y lo que vamos haciendo en el desarrollo, lo que va pasando en el desarrollo y en la interacción con un otro, es que las bebés empiezan a pasar de estos estados básicos de placer a displacer a los distintos matices emocionales que tú hablabas, como la alegría, la felicidad, la pena, la tristeza, la rabia. Entonces los niños empiezan a tener que explorar estos distintos afectos y a ponerle nombre además de estos distintos afectos. Ahora, ¿eso es lo esperable en el desarrollo socioemocional de un niño o una niña, dependiendo de la edad también, no? Lo esperable es, me gusta mucho pensar en la idea de esta película que quizás han visto que se llama Intensamente, de el cerebro de esta niñita que aparece con las distintas emociones como parte, la comanda central siendo algo muy chiquitito y se va agrandando cada medida que los niños van creciendo a ser una máquina cada vez más sofisticada de modular afectos. Generalmente los afectos están todos bien establecidos cuando los niños nacen. Lo que requiere pasar en el desarrollo es que sean cada vez más modulados por la corteza frontal del cerebro. Eso implica que yo soy capaz de pensar en afectos. Soy capaz de decir, tengo miedo. Una guabuita no puede decir, tengo miedo. Lo que se siente es, ¡guaaaaa! Y eso es lo... Javiera, mientras te escucho, pienso en una distinción que a lo mejor no es tal, ¿no? Pero, ¿existe alguna diferencia entre afectos y emociones? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? ¿Cuál es la distinción? Lo que a veces se entiende por emoción es como el afecto más rudimentario, ¿no? Es la sensación que genera que para pasar a ser emoción, para pasar a ser afecto, perdón, requiere ya algún procesamiento más de corteza frontal, más de cerebro superior, como llamamos en psicología, ¿no? Entonces requiere como algún nivel de procesamiento y ser capaz de poner nombre y de poder modularlo. Y eso es básicamente lo que los niños deben aprender los tres primeros años de vida, los cinco primeros años de vida, es a poder regular sus afectos. Y eso lo pueden hacer solo con el apoyo de otros en el entorno. En este sentido, ¿qué pueden hacer las personas que cuidan a los niños, a las niñas y los padres también, para poder desarrollar habilidades socioemocionales? Yo creo que muy importante es saber que vivimos en un mundo lleno de afectos, ser muy consciente y sensible a eso, ser muy agudo en poder reconocer estados afectivos y nombrarlos. Entonces, cuando un niño está llorando, poder decir, tienes pena, tienes rabia, tienes miedo, poder distinguir qué es, porque un niño tiene que empezar también a distinguir, ah, esto que siento, sí, parece que esto se siente como susto. Entonces, el estar conectado afectivamente para un adulto que está al lado, permite que pueda sintonizarse y sea sensible a lo que le pueda estar pasando a ese niño. Pero mire qué interesante es lo que tú dices, porque la pregunta sería, a medida que los niños y las niñas van creciendo, ¿van variando también sus necesidades socioemocionales o se mantienen dentro de un mismo parámetro con tu experiencia? Lo que pasa es que hay emociones que no van a aparecer hasta mucho más tarde, un niño de dos años no va a sentir culpa, solamente un niño de cinco va a empezar a sentir por primera vez algo semejante a la culpa. Entonces, por supuesto que empezar a sentir estos nuevos afectos requiere de que alguien se los module, ¿no? Entonces, la vergüenza es algo que una guaguita de un año no tiene idea. Qué bueno que lo diga, porque nosotros actuamos de repente como vemos nosotros, ¿ah? Sí. Nosotros sentimos vergüenza cuando hacemos algo malo, ¿ah? Es cosa de ver una guaguita de dos años, pilucha, por la playa, feliz, sintiendo que su cuerpo es lo más maravilloso y sintiéndose fantástico. No tiene idea de nada que se asemeje a la culpa, mientras que uno vea un niño a cuatro. Ojalá que los adultos fuéramos así, ¿no? Sí. Ahora tengo entendido que la confianza es vital para el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas. ¿Es tan así? ¿Y cómo se genera la confianza con niños o niñas entre los cero, digamos, y los tres y cuatro años? Lo que pasa es que hoy día la teoría de apego nos dice que, fundamental, o sea, la teoría de apego puede entenderse como una teoría de regulación emocional. Entonces, es en la medida que yo tengo un otro que es capaz de haberme leído e interpretado emocionalmente, que yo soy capaz después de hacer eso mismo conmigo. Y esa lectura tiene que ser dada en una relación de confianza, en una relación donde yo me siento en paz. Es la sensación de que, de repente, tengo hambre y estalla una tormenta en el interior de una guagua y ¡guau! Y de repente llega una mamá que acerca el pecho y dice ¡fuuuuh! Calma. Y uno siente que el mundo vuelve a ser un lugar normal, un lugar placentero, un lugar donde yo puedo confiar y donde no me va a pasar nada, no me voy a morir con este ataque de hambre. Entonces, ahí el cerebro se llena de endorfinas y de hormonas ricas, placenteras, que dicen ¡ah! ¡Qué rico! Y así se siente el amor. ¿Alguna doctora o auditor nuestro que nos siguen todos los domingos son muy fieles a este programa, me consta, porque me lo han dicho, ¿le gustaría saber si existe un solo modelo de crianza o cuidado para promover el desarrollo socioemocional temprano o puede ir variando según la cultura a la que se pertenece? Yo creo que si los padres, no sé si es un modelo de crianza, si los padres logran una sintonización básica con las necesidades de su hijo, eso es lo que se requiere. De repente van a haber estilos quizás mucho más directos para el manejo de las emociones, quizás van a haber estilos mucho más sensibles y cuidadosos para el manejo de la emoción, quizás van a haber estilos un poquito más fríos y distantes. Pero más que un estilo en particular, yo creo que la gracia de un papá o de una mamá que logra hacer esto bien es que logra un poco entender de qué forma es necesario para ese niño que su afecto sea manejado. Porque para algunos niños los alivia el que le nombren mucho el afecto, para otros niños es mejor hablarlo de manera un poquito más indirecta, a través de un juego, o más que decirle, oye, ¿estás tú enojado? Hablar de el leoncito y el ratón y la historia de cómo se enojó y cómo se arreglaron. Tan directo le suena demasiado invasivo. Entonces, es más el acople que un estilo particular, el acople a las necesidades específicas de ese niño. Ahora, Javiera, era bueno el ejemplo que ponías tú cuando la guagua reacciona porque tiene hambre y llora, y la mamá la toma, ¿verdad? Y se va calmando. Justamente a raíz de eso, ¿qué rol juega el apego en este desarrollo socioemocional temprano? El apego es básicamente como esa sensación de calma, es esa sensación de que alguien te vuelva la calma, es volver a sentir alivio. El apego se activa o el sistema de apego se activa cada vez que hay un problema, un ruido fuerte, entonces yo me aterro. Entonces alguien viene y te restablece esa seguridad. Eso, ese vínculo, esa persona que hace eso por ti, te hace sentir un apego seguro. Cuando tú empiezas a confiar que alguien va a hacer eso por ti, porque lo que pasa es que se genera un modelo interno de trabajo donde yo digo, no te preocupes, si algo está mal, alguien va a venir a ayudarme. Eso es lo que empieza a sentir la guagua cuando la mamá, cada vez que él siente esta tormenta de llanto, viene y lo acoge y le da comida. Pero mira, justamente tú estás hablando del tema, porque yo te iba a decir qué hacer cuando hay dificultad en cómo se vinculan los niños, las niñas con el entorno, con su entorno, y que puedan estar interfiriendo en su desarrollo emocional. Claro, justamente eso, es como el cuidador puede entonces restablecer ese sentido de calma y entregarle a este niño esta idea de que no te preocupes, alguien va a venir a resolverte el problema. Porque un apego seguro, lo que siente un niño con apego seguro es, este problema yo no me lo puedo, voy a pedir ayuda. Es esa sensación interna de que cuando hay un problema, no es la sensación de que no hay ni un problema, no es la sensación de que yo puedo todo, yo lo voy a tratar de hacer, pero si no puedo, alguien me va a ayudar. Esa confianza básica es lo que definimos como apego seguro, y eso pasa porque alguien te ha regulado efectivamente. En ese sentido, ¿qué necesidad tiene una guagua? ¿Por qué es tan vital el vínculo que construye con sus cuidadores? Los bebés, lo que pasa es que hasta hace poco, hasta hace poco, hasta hace 20, 30 años atrás, pensábamos en los bebés como seres bastante poco humanos, de alguna manera. Pensábamos que tenían necesidades muy básicas de que alguien los mudara, de que alguien les hiciera dormir o los alimentara. De hecho, había toda esta idea de que los bebés además eran ciegos, que no podían ver, y no había poca conciencia de todas las capacidades sociales con que vienen los bebés. Los bebés son capaces, recién nacidos, de imitar la cara del papá. Si un papá va y mira una guaguita recién nacida y le saca la lengua, la guaguita es capaz de sacar la lengua y repetir el juego que está haciendo el padre. Entonces, los bebés vienen con miles de capacidades sociales que hemos aprendido con muchos años de investigación en desarrollo emocional temprano, que están como listos para interactuar con un otro. Están preparados. Y si eso no pasa, efectivamente, se trastoca el desarrollo. Es como que no es que uno les dice, oye, mira, te gustaría participar de este mundo. Ellos más bien vienen listos para participar de este mundo. Y el problema es cuando no hay un otro con quien participar. Ahí se genera el problema. Ahora, Macarena, desde Chile Crece Contigo, nos podrías contar a todos qué prestaciones o programas hay a disposición en cuanto al desarrollo socioemocional temprano. ¿Qué hacen ustedes ahí? Mira, desde Chile Crece Contigo, en general, todas las herramientas y materiales que se entregan están pensadas justamente para que todos los niños puedan desarrollarse desde la igualdad, desde una igualdad de oportunidades, para que puedan desarrollar de la mejor forma sus potencialidades. Y en ese sentido, todos los materiales que nosotros entregamos están pensados para apoyar a la familia, a los profesionales que trabajan con los niños, para que justamente estas habilidades puedan desplegarse de forma positiva. Como la base socioemocional tiene que ver con cómo los adultos, los cuidadores, responden y atienden a las necesidades de los niños y las niñas, con la relación, este vínculo que se genera, nos preocupamos de apoyarlos, ¿no? Para ellos entregamos entonces, como les decía, herramientas, materiales, información. Entre los materiales podemos destacar desde la guía de la gestación, que se entrega en los controles de gestación, hasta los materiales del programa de apoyo al recién nacido, y los materiales acompañándote a descubrir, que lo que buscan es que no sean juguetes para que se le entregue al niño para que juegue solo, sino que lo que buscan es que el adulto pueda... Hay una interacción. Exactamente, realizar una interacción, y donde el foco está en la observación del niño y las particularidades de cada niño, ¿no? Entonces nosotros también ahí entregamos este material acompañado de ciertas sugerencias de cómo se debería utilizar, ¿sí? Eso. Me gustó. Ah, Julio, ¿sabes qué? También creo que es una importante herramienta para el apoyo del desarrollo socioemocional, a propósito de la regulación emocional y de ciertas situaciones en que a veces vemos a los niños que están un poco más afectados? Fonoinfancia. Porque en fonoinfancia uno puede llamar desde cualquier teléfono, ya sea de teléfono celular o de red fija, al 800-200-818, y ahí te va a atender un psicólogo y te va a poder apoyar también en todas estas materias. 800-800... 200-818. 818. Ahí está. Bueno, antes de seguir con la conversación, les invito a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo, el que usted puede revisar nuevamente junto a otras informaciones muy interesantes en la página web. www.crececontigo.gov.cl Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con esta conversación junto a Javiera Navarro, directora del programa de vínculos tempranos de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Javiera, ¿qué importancia tiene el tipo de relación que tenemos con nuestro hijo o hija para un buen desarrollo socioemocional temprano? Los estilos de parentalidad más exitosos suelen ser los estilos donde los padres pueden estar emocionalmente disponibles para los niños, pero también son capaces de generar como límites consistentes y coherentes en relación a lo que es el manejo de la conducta también, que es otro gran tema que tiene que ver con qué pasa cuando se desregulan los niños emocionalmente, que además quiero decir que es algo que ocurre con frecuencia, es muy habitual que los chiquititos, los menores de cinco años se desregulen emocionalmente. Las pataletas, las mañas, son todas cosas que son parte del desarrollo, no solo normales, sino que además esperables. Que un niño haga una pataleta implica también que él tiene un deseo y necesita imperantemente demostrarlo. Él quiere subirse a ese juego y no va a renunciar hasta que logre que los papás lo suban a ese juego. Entonces los papás es una pesadilla y te dicen qué hago con este cabro que no me hace caso. Cuando yo le digo que no, llora y se tira al suelo a llorar es demasiado. O hemos visto a los papás en los supermercados, en los malls, desesperados con estos niños que hacen pataletas. Y la verdad que las pataletas es un gran signo de desarrollo emocional. Implican que ese niño ya tiene conciencia de que desea cosas y que si es que él desea cosas, él es alguien. Entonces es muy importante para el desarrollo de su autoestima. Oye, esta puede ser una pregunta básica para ti, ¿no? Pero nunca está de más. ¿Qué significa cuidar a un niño? ¿Qué podemos decir del rol materno y del rol paterno? Cada uno por su lado. Bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes de estos estilos de parentalidad, donde uno es capaz como por una parte de conectarse y empatizar emocionalmente con las necesidades del niño, pero también de generar cierta estructura que permita a estos niños poder manejar el afecto. Porque un niño que en general en los estilos más laissez-faire que se promovieron mucho en los años 70, los niños también se sentían igual de angustiados que con estilos de parentalidad muy, muy estrictos. Entonces la verdad es que lo que necesitamos es que los padres tengan ciertas normas, pero que también puedan conectarse. Y yo creo que otro tema también importante para la disciplina es como siempre pensar ¿por qué uno está disciplinando? Cuando uno disciplina a un niño, lo que uno quiere es enseñar algo. No es una lucha de poder, porque los papás yo creo que muchas veces con niños chiquititos lo que intentan es como decir ah, no, no me la va a ganar. Oye, ojo, eso lo he escuchado yo. Sí, pues no, yo soy acá el fuerte, no me la va a ganar. Si quiere entonces tomarse un jugo, yo dije que no, no. Y uno se engancha a veces en luchas de poder que son muy desgastantes vincularmente, ¿no? Y yo creo que uno tiene que siempre pensar, bueno, cuando uno está criando, lo que está tratando de hacer es generar experiencias emocionales que ayuden a un aprendizaje. Y hay estudios muy bonitos que muestran que cuando los papás mandan a los niños a las piezas a reflexionar, y dicen, ándate a tu pieza a pensar, lo que piensa el niño en verdad es, odio a mi papá, odio a mi papá, odio a mi papá. Y no está pensando en verdad, hoy no debería haberme comportado de esa manera. Entonces, por eso uno tiene que aprovechar esos minutos para generar una experiencia emocional correctora, donde el niño logre, junto con el papá, decir, a ver, ya, ¿y cómo lo podríamos haber hecho distinto? En vez de mandar una pieza a pensar donde el niño lo que va a pensar en verdad es que injusto es que mi padre me trate así. Y en términos de la relación diferencial entre mamá y papá, yo creo que cada vez hay más dudas de que en verdad sean roles tan distintos. No es que la mamá sea la contenedora y el papá el que pone la autoridad. Yo creo que esa era una visión un poco más estigmatizada con la que solíamos funcionar antes. Yo creo que hoy día hay papás que en ocasiones cumplen un rol más autoritario y hay mamás que en ocasiones cumplen un rol más autoritario. Los papás hoy día han hecho un movimiento precioso a involucrarse cada vez más activamente en el principio de la vida. Un rol que antes estaba más lejano a los padres, ¿no? Hoy día los papás mudan, hoy día los papás se despiertan en la mitad de la noche. Sí, hemos hablado de ese tema acá justamente. Antes, incluso cuando iba a ser mamá, ¿no es cierto? Estaba solita con la matrona, con el médico, qué sé yo, y el papá, ¿qué hacía? Se paseaba afuera. Y ahora no, pues se involucra. Ahora, el desarrollo, o mejor dicho, ¿cómo podemos trabajar con las emociones? Que tú le hablabas recién. Muchas veces no nos gusta que nuestros hijos o hijas sientan pena, sientan frustración, pero a veces está bien que experimenten estas emociones, ¿están así? Sí, yo creo que lo importante es que uno puede darle a un niño es como esta idea, esta noción de que ellos van a poder contar con un recurso externo primero y después interno para poder manejar una situación difícil, porque lo que uno no va a lograr hacer es garantizar que un hijo no va a tener problemas en la vía. Todos nuestros hijos van, aunque nos duela terriblemente, puede ser que se stopen con situaciones dolorosas en el colegio, puede ser que hay un terremoto, puede ser que los papás se separen, los imprevistos de la vía pueden pasar. Uno no puede pasarse la vía intentando que los niños no tengan experiencias difíciles. La mejor prevención para situaciones traumáticas es la disponibilidad de una figura de apego y de cuidado. Y esto es muy lindo, cuando las torres gemelas se cayeron, lo que hizo todo el mundo, chicos y grandes, fue correr hacia su casa, hacia donde estaban los otros que uno quiere. Cuando hay un terremoto, uno agarra el teléfono y se pone a llamar a la mamá, al papá, a la pareja. Entonces, como el mejor preventor de un estrés postraumático es poder disponer de alguien con el cual yo me siento tranquilo. Y eso es lo que los papás pueden hacer. Pueden tener la confianza de que ojalá mi hijo pueda sentir la seguridad que si le pasa algo triste, le pasa algo sustoso, le pasa algo que le da mucha rabia, va a poder contar conmigo o con algún amigo o con algún abuelo donde el cual va a poder volver a sentirse tranquilo o que va a poder elaborar la experiencia. Qué bueno que lo digas tú. Bueno, ahora, el desarrollo socioemocional temprano es nuestro tema de hoy, justamente, mañana de domingo, y está bastante interesante esta conversación, pero es momento que te dejemos descansar con Macarena Silvia un ratito, Javiera, ¿te parece? Me parece. Es momento de una pausa comercial, usted se queda en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más de qué hablar. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema de Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, esta mañana conversando sobre el desarrollo socioemocional temprano y para ello nos acompaña una experta, Javiera Navarro, directora del programa de Vínculos Temprano de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Una vez más, muchas gracias, Javiera, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer. Mira, en la primera parte, Javiera, tú hablabas de lo esperable en cuanto al desarrollo socioemocional de los niños. ¿Habría que preocuparse si nuestro hijo o hija no ha logrado los hitos acorde a la edad que tienen? Habría, yo relativizaría un poco esa preocupación. Yo creo que a veces cuando hablamos de hitos del desarrollo puede pasar que la gente se vuelva un poquito automata en hacer como unos checklists, lo logró, no lo logró y de repente como estresando excesivamente a un niño los papás llegan y te preguntan ya tiene dos años y no dice ni una palabra. Bueno, hay niños que hablan un poquito después, ¿no? ya va a cumplir un año y no está caminando. Bueno, los niños a veces caminan después. Entonces, los niños, cada uno es único y distinto y hay que darle sus tiempos para el desarrollo. Ahora, por supuesto que si hay un niño a los cuatro años que todavía no ha logrado hablar, uno empieza a pensar que sería bueno quizás tener alguna otra visión de algún profesional, fonoaudiólogo, psicólogo, entender un poquito qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de factor de riesgo para que no haya un buen desarrollo socioemocional? ¿O como dices tú recién? Bueno, efectivamente la falta de un contacto vincular, importante, significativo, es un factor de riesgo para el desarrollo emocional. Los niños que crecían en estos orfelinatos rumanos con total falta de interacción con un otro, salvo alguien, una enfermera que los alimentaba un par de veces al día, eran niños que uno veía con un desarrollo emocional totalmente trastocado. Eran guaguitas de un año que se veían como de seis meses, con movimientos automáticos repetitivos, con poca capacidad de interactuar con el medio, con defensas muy del estilo autistas que no hacían contacto ojo a ojo, entonces, claro, efectivamente la falta de estimulación afectiva con un otro es un factor de riesgo en el desarrollo emocional. Ahora yo te contra pregunto, ¿hay factores protectores que favorezcan el desarrollo socioemocional? El crecer en un ambiente amoroso, el crecer con vínculos seguros, el tener distintas experiencias emocionales con distintas personas, en un comienzo la teoría apego era como muy materno, como que estaba todo puesto en la madre, hoy día pensamos más bien que lo que necesitan los niños son distintos vínculos, un vínculo cercano con una figura principal de cuidado pero también un padre, hermano, distintas experiencias vinculares, ayuda mucho al desarrollo emocional, también pensamos que los niños se benefician mucho en algún minuto también del mundo más amplio, no solamente de la cosa calentita en el hogar sino que salir a un preescolar cuando ya están preparados, después empezar la experiencia escolar en torno a los 3, 4, 5 años, todas esas son experiencias que van a ser protectoras y van a promover que los niños vayan teniendo fuertes vínculos afectivos que van a promover un buen desarrollo emocional. ¿Eso dirías tú que son las condiciones que deberíamos tener el entorno tanto físico como emocional para un buen desarrollo de un niño o de una niña? Sí, yo diría primero que nada vínculos, 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 primero, segundo, tercero, vínculos, 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 y después por supuesto que estos vínculos tengan también ciertas características como que sean estas figuras que son capaces de poder empezar a modular, ayudar a los niños a poder modular sus afectos, que los acompañen en este proceso difícil de empezar a sentir afecto. Sentir afecto es una aventura, es toda una experiencia, alguien necesita ayudarme para decirme qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, y que alguien y que alguien te acompañe en ese proceso también es muy importante y después por supuesto que las capacidades propias de los niños que hacen que ellos vayan internalizando estos recursos y después no solamente necesiten como estábamos hablando antes de una mamá o un papá al lado sino que también después los niños ya son capaces de manejarse en estos pequeños círculos siendo ellos capaces de resolver, es muy lindo cuando uno ve un niño de tres, cuatro años empezando a resolver sus conflictos interpersonales, he visto a mi hija de repente decir ya tú juegas un ratito con este juguete y después me lo prestas a mí, entonces los niños ya han empezado a internalizar una capacidad que la han aprendido desde una buena capacidad como de contención afectiva. Javiera, mientras tú hablabas también pensaba en la importancia de que los padres también muestren a sus hijos los vínculos que ellos establecen con otros, ¿no? Pensaba en esta pregunta sobre, bueno, cuando los papás observan los hitos del desarrollo de los niños y están como con este checklist esperando a que hablen en determinado momento, que caminen en determinado momento y que también ahí justamente lo social, el vínculo con los otros es algo que puede calmarlos, establecer contacto con otros grupos, ¿no? Donde hayan otros padres, donde hayan otros niños, donde también ahí se relajen un poco porque quizás lo que pasa hoy en día es que estamos en una sociedad donde todo está hacia adentro, ¿no? Y donde la familia nuclear está sola en su casa, sale poco y entonces evidentemente los padres la única referencia que tienen es casi que la lectura que realizan. Entonces, al no convivir con otros, evidentemente los parámetros también se trastocan. No sé qué consideras tú también de ese como de la importancia en eso. Yo leí una investigación española que daban cuenta que las madres para apoyo en la crianza necesitaban como entre torno a siete a ocho personas, que es mucho, ¿no? Cuando uno está criando, uno cría en algo que se llama aloparentalidad. La crianza es colectiva. Hoy día nuestras sociedades nos han llevado a unas crianzas muy solas, como dices tú, ¿no? Mamá, papá y los hijos en la casa en un departamento un poco aislados del mundo. Y muchas veces los servicios como el Chile Crece vienen a ser como este acompañamiento. Pero que históricamente era hecho por la comunidad, por los abuelos, las tías, la familia ampliada. Incluso la comunidad en su total. Los niños se criaban en las calles. Antes existía el barrio. Claro, el barrio. Yo soy producto del barrio para bien o para mal. Y ahora los niños juegan en el departamento y salen a un lugar ahí, pero es distinto, ¿no? En estricto los barrios siguen existiendo. El asunto es que la relación que tenemos con los barrios es la que ha cambiado. Exacto. Y ahora la verdad es que la gente está retomando ese vínculo. Yo he visto muchas más familias en los parques, con los niños jugando y eso es lo que es como a la tendencia que nosotros esperamos llegar, ¿no? Porque creo que eso puede ser una buena herramienta y también es parte del desarrollo socio, emocional, ¿no? Y es lindo que esto de la regulación afectiva o la co-regulación afectiva que se hace con un otro no es solamente en la infancia. En la adultez también pasa eso. Entonces, esto que decías tú de que papás que están más contenidos, que tienen otros, que alguien los ayuda a calmarse. Cuando una mamá está desesperada porque su guagua llora y llora y llora y lleva una hora llorando, necesita también de alguien que pueda decir calma, tranquila, así es. A veces las guaguitas se sienten muy mal, a veces es muy difícil, no te preocupes. Las mamás también. Las mamás también, claro. Entonces, es como un sistema de muñecas rusas, ¿no? La guaguita necesita una muñeca adentro y esa mamá necesita también otra muñeca adentro y así son estos como sistemas de cuidado que se van superponiendo unos con otros. Javiera, ¿tú crees que existe alguna diferencia en el desarrollo socioemocional entre los niños con espectro autista y los niños? ¿Habría que hacer algo especial con ellos? Yo creo que primero es importante entender qué es lo que pasa en el autismo. El autismo tiene una dificultad justamente en el desarrollo emocional porque lo que les cuesta al niño es poder como entender la perspectiva de un otro que es como la base para la empatía, ¿no? Yo tengo que ser capaz de entender cómo se ve el mundo desde la visión que tengo al lado para poder ser empático, ¿no? Eso es la empatía, ponerse los zapatos del otro y lo que le cuesta al niño autista es poder justamente como entender la intencionalidad a un otro. Entonces, muchas veces les cuesta como entender interacciones sociales y probablemente en eso lo que uno tiene que hacer son interacciones sociales mucho más guiadas, mucho más cuando uno dice ¡ay! me dolió me pegaste me dolió uno tiene que hacerlo más marcadamente con un niño autista más concretamente porque eso le va a costar porque le va a costar ponerse en tu perspectiva y eso le pasa también a cualquier niño más chiquitito un niño chiquitito cuando pega y te paga un manotazo uno no le puede decir ¡oye! mira, me acabas de dañar porque el niño no tiene capacidad todavía de ponerse en tu lugar pero uno igual lo hace le dice ¡au! eso duele! con palabras muy básicas uno le muestra al niño que eso hace que duela y si bien uno no espera una reflexión profunda de ese niño decir ¡oye! sí, pucha, la embarré uno está empezando a modelar algo yo diría con un niño autista también lo mismo que uno hace con cualquier niño pero lo acentúa como de manera más concreta interesante esta conversación que tenemos con nuestra Macarena Silva y la invitada de hoy Javiera Navarro pero también es buena la música vamos a hacer una pausa musical y continuamos con Creciendo Juntos el desarrollo socioemocional temprano en nuestro tema de hoy y para ello nos acompaña en nuestro estudio Javiera Navarro directora del programa de vínculos tempranos de la facultad de psicología de la universidad Alberto Hurtado Maca, estábamos hablando mientras escuchábamos la canción y tú decías vale la pena hablar de los juegos ¿cómo era? en realidad la pregunta era a propósito de la comunicación la comunicación es importante porque a propósito de ella también es que se establece esta relación con los niños y niñas y de ahí se genera la confianza que también hablábamos al inicio del programa ¿qué podemos decir a los papás y mamás y cuidadores que puede apoyar para tener una buena relación en la etapa preverbal ¿qué herramientas pueden utilizar los papás? yo creo que sí, estábamos justo hablando del juego y una de las cosas que yo me siento muy feliz en la consulta cuando lo logro con mis pacientes es cuando los papás logran como maravillarse por el proceso de crecer yo creo cuando los papás logran conectarse y encontrar que es esto espectacular porque en verdad es espectacular es increíble como un niñito pasa de ser una guagua indefensa en un año a ser un ser que logra caminar balbucear pedir mostrar es una cosa fascinante el desarrollo si los papás logran empaparse de lo fascinante que es el desarrollo y logran empezar a entender que uno siguiendo las claves de los niños sin una agenda propia porque a veces los papás tienen una agenda como muy propia de lo que desean lograr pero jugar es una manera preciosa que uno tiene como de dejarse llevar por un niño y ver que es lo que hacen me gustó eso dejarse llevar por los niños si porque porque no hay nada más lindo que el juego que ellos te muestran que ellos te muestran y ellos te plantean y te dicen y tu vas a ser el lobo y ponte aquí y ponte este gorro y te empiezan a mostrar parte de su mundo interno de una manera fascinante y uno los va guiando y dejándose ir sin una agenda de uno tener que estar pensando bueno cómo le estimulo el lenguaje cómo le enseño a las normas no sino que dejarse ir por la experiencia y entrar uno en la experiencia de ellos eso yo creo que eso es para mí un juego como auténtico con un niño chiquitito donde uno va y se pone abajo en el suelo en el mismo nivel que ellos y va entrando al mundo de ellos a su experiencia tiene toda la razón bueno antes de seguir con la conversación tenemos recomendaciones para los padres tenemos un espacio que se llama empápate papá es muy importante que estés atento a tu hijo o hija para apoyar su desarrollo emocional es fundamental que refuerces sus logros por muy sencillos que sean por ejemplo cuando aprenda a caminar cuando diga sus primeras palabras cuando logre manipular algún juego de encaje o juegue con otros niños tu hijo o hija necesita sentir tu amor incondicional saber que cuenta contigo en toda circunstancia sé cariñoso y respetuoso cuando algo no le resulte no castigue sus errores porque equivocarse es parte del aprendizaje y la forma en que respondes a ello le ayudará a aprender a resolverlo los padres son un modelo importante para los niños y niñas por esto muestra interés por lo que él o ella hace y ayúdale a poner palabras a su tristeza frustración o excitación realiza diariamente actividades juntos como cantar mientras le vistes o mudas jugar mientras prepara la comida o contar cuentos mientras ordenan y limpian la casa después después de nuestro empápate que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres seguimos conversando con Javiera Navarro directora del programa de vínculos tempranos de la facultad de psicología de la universidad de Alberto Hurtado sobre lo que es el desarrollo socioemocional temprano bueno entre los dos queríamos hacerte una pregunta con Macarena Silva Javiera a ver cómo era mira los episodios de estrés son episodios donde los papás las mamás los cuidadores tienden a responder no de la forma más adecuada a las necesidades de los niños es un poco como que se invisibiliza porque también ellos están afectados ¿no? ¿qué esperamos también que los niños aprendan de esas instancias ¿no? ¿y qué sugieres tú también que uno puede realizar justamente para quizás prevenir estas instancias a mí ahí me encanta la visión de un de un experto norteamericano que se llama Edward Troni que dice que en las relaciones siempre hay minutos de desconexión de hecho la desconexión prima los vínculos más que la conexión los minutos de estar conectado con un hijo son en general un 30% del tiempo la gran mayoría del tiempo las mamás están en el teléfono están haciendo contestando algo los papás están terminando un correo y la o sea lo que quiero decir es que los minutos de desconexión priman los minutos de estrés también pueden ser muy regulares estreses cotidianos ¿no? y para qué decir un estrés más prolongado y el efecto que tiene eso en el bebé efectivamente es de desazón una guaguita y esto hay situaciones experimentales cuando una mamá le dicen a la mamá que intencionalmente ponga una cara en blanco una cara de desconexión la guaguita lo que hace en un primer minuto y eso es habla de las capacidades sociales de los bebés es empezar a estirar los brazos y sonreírle como para conquistarla de vuelta los bebés tienen capacidades sociales ¿no? entonces no se someten empiezan a reclamar y primero reclaman de una manera muy amorosa mamá mamá después se enojan y dicen mamá y empiezan a hacer más pataletas y después lo que hacen es desconectarse esa es como la reacción que generalmente más nos preocupa ¿no? una guagua que permanentemente ha tenido que enfrentarse con una mamá con cara de póker o cara inexpresiva es que aprende rápidamente a autorregularse o desconectarse emocionalmente entonces lo lindo de estos experimentos es que muchas veces cuando las mamás vuelven las guaguitas logran volver se repara esa conexión y cuando cuando se repara esa conexión los bebés aprenden algo y sobre todo cuando el bebé ha tenido algún impacto en eso entonces si la mamá está en otra y la guaguita fue la que hizo y la mamá dijo perdona acá estoy para la guagua las sensaciones como increíble soy grande soy fuerte soy capaz de volver a traer de vuelta a mi mamá entonces yo creo que los bebés también son agentes activos de esta interacción ahora por supuesto cuando los mamás son más inmunes a esto porque están muy deprimidas o tienen un cuadro psiquiátrico muy importante que no les permite conectarse lo importante es que alguien pueda sostener ese bebé en ese tiempo entonces mamás con depresiones posparto ahí es la figura del padre que hablábamos antes tan importante que sea una presencia viva activa que pueda generar esa estimulación mientras la mamá se recupera porque yo creo que también en salud mental tenemos que creer en el cambio por eso somos profesionales de la psicología porque creemos que el cambio es posible entonces puede ser que una mamá después de un tiempo se vaya a recuperar y va a estar nuevamente disponible y alguien tiene que sostener ese bebé mientras bueno yo siempre pienso que hay gente que parte con nuestro programa cada domingo desde el comienzo hasta el final y otro que se va integrando con Macarena Silvate que querríamos pedir y el nombre del programa que nos dé una especie de tips o recomendaciones que le pudieras entregar a las mamás y los papás que nos sintonizan cada domingo primero poder cuando uno tiene una guaguita tener mucha conciencia de que es un ser social desde el día uno listo y preparado para jugar para interactuar una guaguita tiene capacidad pero también hay que ser muy sensible en qué minuto no cualquier minuto es bueno para jugar hay minutos en que los bebés están como listos despiertos y atentos y que pueden interactuar en un juego y uno tiene que ser muy respetuoso de poder respetar las distancias a veces una guaguita misma uno está así mirando a la guaguita muy cercanamente y las guaguas mueven la vista diciendo hey dame un ratito déjame recuperarme eso fue intenso y entonces un cuidador sensible empieza desde muy tempranamente a entender y a conocer esa guaguita y en qué minutos puede o no puede interactuar los juegos de cara son fundamentales lo que más le encanta a una guaguita es la cara de una mamá o de un papá eso es su juguete preferido entonces y esas risas compartidas que de repente uno empieza y terminan los dos riéndose y que dilatan las pupilas es eso es tan simple y tiene que ver con maravillarse con lo que es el desarrollo y empaparse de esa curiosidad innata con que viene un ser humano ávido de vínculos con otros sí me gustaría complementar también que el desarrollo socioemocional en realidad se desarrolla desde que están adentro de la guatita ellos desde los cuatro meses de gestación empiezan a escuchar están ahí sintiendo todas las cosas que pasan adentro del cuerpo también las situaciones de estrés de las madres y hemos visto que existe también evidencia que mujeres que han estado en situaciones estresadas también tienen efectos sobre las guaguitas entonces nada desde que las mujeres están embarazadas es bonito que haya un rico ambiente para ellas porque eso también va a tener repercusiones en el desarrollo de los niños y una primicia es que también estamos elaborando un material para la regulación emocional para los niños con distintas emociones que va a ser entregado luego esperamos que desde el próximo año a los niños de cuatro años de edad en los controles de salud yo me he dado cuenta que ustedes cada día crecen más también igual que en el nombre del programa te felicito a ti y a todo tu equipo Macarena muchas gracias bueno y agradecer a Javier Navarro muchas gracias a ustedes por el interés y por permitirme hablar de esto que es un tema fascinante nos fascinaste a nosotros aquí en el estudio imagínate a las mamás a los papás en sus hogares bueno muchísimas gracias por la invitación agradecemos a Javier Navarro directora del programa de vínculos tempranos de la facultad de psicología de la universidad de Alberto Hurtado por acompañarnos esta mañana de domingo con quien hablamos de un tema muy interesante como es el desarrollo socio emocional temprano también despedimos a Macarena Silva muchas gracias bueno hasta el próximo domingo saludos a todos y a todas gracias por escucharnos gracias Javiera por acompañarnos y para todos los que hacemos este programa ha sido un placer poder comunicarnos desde Arica hasta Punta Arenas creciendo juntos hasta el próximo domingo si ustedes quieren hasta siempre